Lo dicho, señoras y señores, presten atención porque en un programa como el de hoy, donde reivindicamos expresarnos con claridad, teníamos que adelantar el espacio de Francisco Herrero, Otros Caminos, Otras Dimensiones, alarmados por el tsunami de Japón. Francisco, buenas noches. Buenas noches. Porque pudiera ser una de las señales de alerta de ese fin del mundo que, según algunas profecías, llegará en 2012. Efectivamente. Las profecías hablan de grandes catástrofes naturales. Creo que eso es algo que mucha gente conoce y que se lleva divulgando de unos años para acá. Sobre todo también porque ha habido mucha documentación corriendo por ahí. Y lo cierto y verdad es que hay algo de verdad en ello a medias. Es más el fin del mundo para unos que para otros. Y me explico. Esto es como un dolor de parto que está viviendo la tierra, la naturaleza. Ahí estamos viendo imágenes de ese momento tan sobrecogedor de Japón. Yo creo que tenemos que estar con el corazón encogidos porque verdaderamente es dramático. La fuerza arrolladora de la naturaleza ha demostrado que no hay paredes, no hay obstáculos, no hay muros que la puedan contener llegado el momento. Y hay una muestra de ello. Yo creo que es una lección de humildad para el ser humano ante la naturaleza. Creo que le perdimos el respeto a la naturaleza y esto son señales de ello. Pues que en culturas antiguas, te tengo que decir que el ser humano sabía hacer lecturas de dónde posicionarse, cómo contemplar la naturaleza. La naturaleza le decía dónde podía hacer vida, de qué manera, la cantidad de población que se podía sostener en un lugar determinado. y todo eso se ha perdido, se ha olvidado y como consecuencia es aquí. Decías que para algunos puede ser el fin del mundo el 2012 y para otros no. Sí, y me explico, ¿no? Para mí, lo mismo que para otros investigadores, me imagino, es el fin de una era, es el fin del cuarto mundo, como entienden los indios estas cosas, que sabían bastante de todo esto, ¿no? Y quiero decir, el fin del cuarto mundo y el comienzo del quinto mundo, ¿no? Por supuesto, como he dicho anteriormente, hay un dolor de parto de por medio que es el que estamos viviendo. Espero que sea una verdadera cura de humildad para la especie humana y miremos a la naturaleza de otra manera, porque todo está interconectado, todo está interrelacionado. Fíjate que si las culturas antiguas sabían de esto, que ellos relatan que cuando en la tierra hubiera ríos de piedra, que se refieren a las grandes carreteras que cruzan las Américas, que cuando hubieran telarañas por los cielos, los conductos eléctricos, las redes de electricidad, ellos tenían profecías de todo esto y nos decían que cuando se vieran estas señales, estaba próximo el fin del mundo. Ellos hablaban de los mares que se convertirían en color negro. Todos hemos visto las catástrofes de las petroleras, hemos visto imágenes de los mares completamente contaminados de petróleo. ¿Cómo sabían ellos estas cosas? ¿Quién les reveló esas profecías? Indudablemente tenían una conexión misteriosa con la naturaleza y los chamanes conocían de estos detalles. O sea que nosotros, los hombres, estamos acelerando el proceso con nuestra actitud, nuestros comportamientos. Claro. Yo, para mí, como te he querido referir anteriormente, yo lo considero el fin de un tipo de mundo y el comienzo de una era más espiritual, una era más sana, una era donde el ser humano tenga un nuevo encuentro con la naturaleza y con el universo en sí. El ser humano creo que ha perdido el rumbo. La codicia humana no tiene límite. Muchos de estos desastres posiblemente podrían evitarse si el ser humano tuviera un corazón más humilde, pero la vanidad humana ha hecho que se masifique en lugares que no estaban creados para eso. Ahora también podemos contemplar el desastre de la central nuclear. Eso va a ser aún muchísimo peor de lo que ya ha producido el tsunami en sí. Esa contaminación de radioactividad va a traer la consecuencia de muchísimas enfermedades. Como en un lugar donde hay ese peligro de terremotos, se construye una cosa tan peligrosa como esa. Eso siempre, siempre se echa mano de decir que se necesita la electricidad, que es por el bien común. Muchas veces detrás de todas estas cosas hay intereses, intereses de unos cuantos que priman sobre el interés de la mayoría de las personas. Francisco, ¿y estas profecías, qué grado de desfiabilidad tienen? Porque ya ha habido otras anteriores que hablaban de fin del mundo anteriormente. Sí, indudablemente hay señales mucho más específicas. Siempre a lo largo de la historia se ha hablado muchas veces del fin del mundo, pero nunca se vivieron acontecimientos de la magnitud que se están viviendo ahora. Y me explico. Por ejemplo, en la Biblia, en el Apocalipsis, ¿qué significa revelación? Apocalipsis no significa destrucción de nada, significa descorrer de los velos, significa un conocimiento abierto al ser humano, una toma de conciencia. Y está ocurriendo. Están saliendo a relucir todos los escándalos, están saliendo a relucir todas las situaciones de pudredumbre que tienen los políticos, los grandes poderes de la tierra. Están revelándose la gente a sus mandatarios en los países del norte de África. Eso no es una casualidad, son señales. Y señales son todos estos desastres naturales provocados por el hombre, aparte de los que ya la naturaleza también indudablemente provoca y produce. Porque quiero decir que podríamos estar más libres de ellos si estuviésemos más atentos a la voz de la naturaleza. Pero te voy a concretar tu pregunta diciéndote que, por ejemplo, en el Apocalipsis, en el libro de la Biblia del Apocalipsis, en el capítulo 8, versículos 10 y 11, refiere a un veneno que devastaría la tercera parte de las aguas, la tercera parte de los ríos y la tercera parte de la tierra. Ese veneno se llama ajenjo, lo define literalmente así la Biblia, ajenjo, y es una planta amarga. Y la traducción literal de ajenjo es Chernóbil. Y todo el mundo recuerda lo que ocurrió. ¿Y los mayas qué dicen? Los mayas hablan de que... Los mayas conocían muy bien y de hecho los mayas llevaron por el resto del mundo los conocimientos de astrología y las noticias que ellos tenían acerca de cómo iría progresando y evolucionando la especie humana hasta llegar a la situación en la que nos encontramos nosotros. Y de hecho hay referencias de que los mayas pudieron estar en Japón perfectamente hace miles de años y hay vestigios de esos encuentros. De hecho hay una relación genética entre los japoneses y los mayas y los aztecas. Hay una cierta relación genética que eso sería argumento para otro programa. Sí, bueno, hay tantos temas. Hay una película recientemente estrenada hace un año, un par de años, 2012, en la que se plantea un panorama de ese utópico, de ese posible más bien final de nuestra andadura. ¿Qué te parece a ti? ¿Se acerca a una posible realidad? Yo creo que muchas de esas imágenes las hemos estado viendo estos días en Japón. No se diferencian mucho. No obstante, para mí, es que no es fácil hacer un comentario de índole positivo ante la situación que está viviendo el mundo en estos momentos. pero es un dolor de parto lo que está viviendo la naturaleza de las cosas. ¿Pero se puede cambiar? Indudablemente. ¿Podemos hacer nuestro destino? Indudablemente. El ser humano tiene mucho que ver con la fabricación de su propio mundo. De hecho, es una cuestión que tiene que empezar por cada individuo. Cada individuo tiene que retomarse, tiene que tomar conciencia de lo que es, de lo que significa, y verdaderamente no tener miedo a ser dueño de su vida y a experimentar, intentar reconocer la respuesta que le da la naturaleza. Eso precisamente es una de las bases a las que nos animan los lúcidos profetas de las antigüedades de que llegaría o debería de llegar el momento en el que el trigo se separara de la cizaña, ¿no? Y entonces, las personas de bien en el mundo retomaran un camino más espiritual, más sano, más en contacto con la naturaleza. Está ocurriendo. Agricultores que se niegan a utilizar productos químicos y quieren una agricultura ecológica. Sí. Personas que se están yendo a lugares a vivir más en la naturaleza y olvidarse del materialismo un poco. Yo creo que debemos de considerar este tiempo. Quizás nos queda muy poco. y yo creo que depende de nosotros. Esa destrucción es una posibilidad, pero también existe la posibilidad de que nos reconstruyamos como el ave fénix y podamos emplear nuestra energía y nuestras inteligencias en la creación de un mundo maravilloso y extraordinario de los cuales también hay descripciones de mundos de ensueño donde prevalece el amor y hay un significado de una espiritualidad mágica. El mundo mágico es posible. Vamos a quedarnos con esa esperanza. Francisco, muchísimas gracias. Francisco Herrero, investigador de lo paranormal, experto en este campo. Gracias por abrirnos la mente hacia otras posibilidades. Nos encontramos pronto aquí en Extraños en la Noche. Y a ustedes igualmente darles las gracias por habernos acompañado en este camino de dos horas que comenzó a las doce, que termina ahora y que seguirá Dios mediante mañana de igual forma a las doce de la madrugada. Ya saben, martes, miércoles y jueves de doce a dos. Aquí estamos en Giralda Televisión en Extraños en la Noche. Les dejo un pensamiento y una emoción para que reflexionen sobre ella. su autor es desconocido, es anónimo, pero el mensaje es muy contundente y dice lo siguiente. La dicha y la felicidad se logran con amor y sinceridad. Ténganlo en cuenta y pónganlo en práctica. Mañana más, ya saben, aquí en Extraños en la Noche intentamos hacerles la vida un poquito más feliz echando un vistazo alrededor, extrayendo lo positivo siempre que se pueda y consolándonos en lo negativo que es importante arrimar los hombros para estar codo con codo y brazo con brazo. Buenas noches y hasta mañana. Pues el mundo sin mí seguirá Duerme bien, duerme bien con el sueño podrás olvidar Yo no sé cómo amarle Ni qué hacer Cómo hablarle Él cambió Algo en mí Ya no soy la misma Soy otra mujer Desde que me miro No puedo comprenderlo No puedo comprenderlo Me emociono con verlo Sé que es un hombre más Y he tenido tantos Debo saber Que es uno No puedo comprenderlo